Manos de arriba Bailemos la cumbia, con mucha ritura Bailemos la cumbia, prendiendo las velas Bailemos la cumbia, con mucha ricura Bailemos la cumbia, prendiendo las velas ¡Cumbia! La cumbia del infinito, ya se escucha en todos lados Ya la bailan en tepito, y los que andan de mojados La cumbia del infinito, ya se toca en todos lados Si te quieres mover rico, ven y baila a nuestro lado Bailemos la cumbia del infinito, no conoce las fronteras Se mueve por el Perú, y también por el Gabacho Con los ángeles azules, se hacen el corazón Bailando hasta el infinito, con mi negra, con mi amor Bailemos la cumbia, con mucha ritura Bailemos la cumbia, prendiendo las velas Bailemos la cumbia, prendiendo las velas Bailemos la cumbia, prendiendo las velas lol Bailemos la cumbia, con caíz de las velas La cumbia, en miedo la cumbia, con esa velas Gracias.